Debuté en esa cancha y me acuerdo que me iba a cortar el pelo y todo eso, pero volver y más con la selección te va a hacer recordar todo eso y es muy lindo y esperemos el día del partido pueda marcar goles y celebrarlo con toda la gente que va a ser lindo verlas. Pues si, es algo, mira, no tiene precio. En los momentos cuando tú llegas y te pones la mano en el pecho, no tiene precio. No sé cómo explicártelo porque es algo que, o sea, si tú como persona tienes tu objetivo claro, como te digo, y tienes fe de que lo vas a lograr, te esfuerzas el doble. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora con la selección, o sea, son algo que yo lo soñaba y lo estoy cumpliendo gracias a Dios. Porque tú, tras pantalla, tú celebraba los goles de la selección, ahora te lo toca celebra dentro de la cancha. Entonces, la verdad que nada es fácil. Todo va a ser complicado, lo que quieras conseguir va a ser complicado. Lo importante es seguir luchando y no desanimarte. Tú eres tu propia motivación, tu familia. Tu sueño es ese, tienes que perseguirlo hasta alcanzarlo. Siempre van a haber obstáculos. Nada en la vida es fácil. Todo es complicado. Lo importante es seguir luchando hasta conseguirlo. Lo importante es nunca rendirse y nunca perder la fe. Perder la fe es la última opción. Cuando la última opción no tiene que haber, tiene que seguir hasta la última. Siempre agradecer a Dios. Porque él es el que te cumple los sueños. Una vez piensa que es por tu propio esfuerzo. Jim tiene un punto tu propio esfuerzo. Por lo mayor, lo mayor puntaje se lo lleva el de arriba.